Mi Dios se envió del cielo un canto, melodioso arrobador. Lo cantaré con gozo y gratitud, con muy dulce y tierno amor. Yo cantaré las melodías en mi ser, más cargos de resaltar, son que el rey me canta siempre, los días en mi ser, el dulce canto celestial. Amo a Jesús que en el Calvario mis pecados se aburró, mi corazón se inflama el santo amor, que en mi ser él derramó. Yo cantaré las melodías en mi ser, los cantos celestiales, son que el rey me canta. Yo cantaré las melodías en mi ser, el dulce canto celestial. Será mi tema ya en la gloria, del gran trono en del redor. Cantaré por siempre con los ángeles, alabanzas al Señor. Yo cantaré las melodías en mi ser, el dulce canto celestial.